Oye lo que traigo es la descarga total Muévete, muévete por la descarga total Muévete, muévete por la descarga total Oye, eso es de oro, maraca Muévete, muévete por la descarga total 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 Caminado, caminado Aprovecha este momento, quiero verte guarachar Métetele bien adentro, a la descarga total Una descarga cubana, para que lo baile usted Para formar un rumbón, eso es lo que tú querías Mira, mira, mira como la clave repica, mira, mira el bombón Ahí, de la Habana directamente te lo traigo yo Sabón, sabón, ahí Levanta, levanta Eso es Y en el piano, el señor Irving ¡Aprieta! Y en el piano, el señor Irving 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 Descarga, descarga con madera Descarga, descarga, descarga Descarga, 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 descarga Bueno, se acabó Bueno, se acabó, pero yo sé que en ti, en ti quedó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!